La primavera se pone buena con Fanfare, arroz Carolina 20 libras 2 por 9.99, salsa de tomate Goya 10 por 99 centavos, pollo muslos y caderas 10 libras 5.99, aceite de maíz 2 por 9.99, papas 2 paquetes 2.99, agua nirvana 4 paquetes 9.99, Chef Boyardee 89 centavos, huevos medianos 3 por 4.99, Fanfare Lehigh y Howard también en las 5 y Allegheny y en la K y la Avenida Iri.